Con el objetivo de proteger a los menores de edad que viajan en las unidades de RTPS, se puso en marcha el programa Asiento Participativo. Y vea de qué se trata. La Secretaría de Movilidad y la Red de Transportes de Pasajeros pusieron en marcha el proyecto Asiento Participativo, con la idea de proteger a los pasajeros más pequeños. La idea es justamente poder incluir asientos para niñas y niños. De dos a diez años, en este tipo de autobuses, los asientos son muy ergonómicos, como ustedes lo podrán ver, traen su cinturón de seguridad, hay la posibilidad de subir la protección para el cuello. Por ahora serán dos autobuses adaptados de la ruta que corre de Metro Chapultepec a Aragón, los que a lo largo de 54 estaciones transporten a los menores durante un mes, con el fin de probar la efectividad de dicho proyecto. Entonces pueden ir los adultos que los acompañan de pie o en los asientos que están a un lado, y luego se van a sacar tanto encuestas como estudios particulares que nos van a dar a conocer para ver la viabilidad realmente que pudiéramos tener en nuestras rutas. Si esto se aprueba para todas las unidades de RTP, el costo del pasaje por persona no aumentará, ya que la modernización de las mismas no tiene nada que ver con el precio del viaje. Con imágenes de Jonathan Loyo, Telediario Elissel González, Ciudad de México.